¿Cómo encuentras inspiración para agarrar y decir, voy a hacer un álbum, no un EP, y voy a pedirle a tal persona que me ayude a mezclarlo? Y cuando esta persona te dice, no lo voy a mezclar, lo vamos a grabar de nuevo, ¿es el primer paso de dónde sale ese deseo? Pues es que realmente no lo sé, o sea, es como que digo, ay, tengo ganas de hacer un álbum, y ya es como de... Me imagino, bueno, ¿qué quiero hacer para este álbum? No sé, como el tipo de estructura, que es lo que quiero que sea el concepto y así. Y ya sobre eso escribo las canciones, es como si escribieras un libro, no sé cómo explicarlo, pero como que te vas basando en ideas súper generales, y luego lo vas construyendo así con pedacitos, y sobre eso el concepto, y sobre eso los videos, y así, entonces, pues así me ha pasado, pero realmente es como, empieza con una canción, y de ahí dejas que fluya, no sé, como, ah, estaría hecho de escribir sobre esta otra. Claro. Ahora, desde que lo empezaste, pensabas abrir con un epílogo, normalmente el epílogo es el final y la continuación de una historia, se me hace muy interesante que lo volteas. Sí, es que hay un cantante que me gusta mucho, que se llama Keaton Henson, que es un cantante muy, muy, muy sad, por cierto, y tiene uno de sus álbumes, que es uno de mis álbumes favoritos, empieza con, en vez de poner la intro, la puso prólogo, y se me hizo muy interesante como el concepto de que para él eso que estaba contando era como un libro, y pues yo me sentí igual, ¿no? con el disco, como que, como si estuviera contando algo, pero pues mi historia no, no iba como, no iba como de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, entonces dije, pues quiero hacer algo así, pero pues entonces que sea, me epílogo, para que tenga más sentido, y la gente lo pueda captar más rápido de que no es una historia que se cuenta de abajo para arriba, digo, de arriba para abajo, sino de abajo para arriba.